¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos a un nuevo gameplay en esta subsección tan querida, tan popular. Brode, dejen Master Race en donde estamos jugando Sackboy, la gran aventura. Y hoy me acompaña a Tierro. ¿Cómo estás, Tierro? ¿Cómo estás? Mira, yo ando de chico... no, Sackboy blanco. Sackboy, Sackboy... chico, saco, blanquito. Vamos a jugar un ratito de esta versión de PC. La neta, yo cuando... o sea, para estrenar un Play 5 fue un gran juego. Sí, fue un juegazo, la neta, mi Tierro. Fue un juegazazo, pero a ver, dale, pues, entra, 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 pues. Vamos a darnos unos nivelitos para que vean la versión de PC que llegó hace, pues, apenas unas semanas. Está disponible en la Epic Games Store, está disponible también, obviamente, en Steam. A ver, aparte, me quiero cambiar de ropita. A ver, también, ¿cómo me cambio? ¿Quieres echarnos a este nivel? Aquí, aquí, aquí te puedes cambiar. Sí, cierto, sí, cierto. Esta versión de Play tiene más personajes. Yo voy a ir de Sam Puri Breaches. Va a ser de Sam Porter, yo voy a ir de... Voy a Sam Porter. Ah, mira. Está Abby, está Ellie, están los rachetos, Rivet. ¿Racheto? El de Clank está súper bonito ese skin, güey. El de Clank está bonito. El Peanut Butter Jelly Time. Bananín. La de Returnal, la amiga de Returnal. El Conejo Blas. Oh, ese se parece a Blas un chingo, güey. La Monjita. Shaq Espeare. Ahí está Deto. Este, ¿cómo se llama este? El Homuráis este, ¿cómo se llama? El de Ghost of Tsushima. ¿Dijarín? Ah, no, ese es Mandalorian. No, ese es Mandalorian. Es este... ¿Quién Sakai? Es. Es este, tu tío Days Gone. Days Gone, quien les gustó a todos. Y el de Detroit Become Human. Chico Blanco. Y el clásico. Ya, voy a ser porque... Cuánto es una chida. Oh, esa... A ser Clank. Ahorita ponemos Bananín. Vamos a pastorear. Acabo de salir en PC. Sí. Creo que llegó ya tardísimo a PC, pero bueno. ¿Tardó, qué, dos años? Desde la salida del Play. Sí, sí tardó un ratote, sí. Ya, señor, ya sabemos de que usted quiere que la tela... Casi los dos años. Mira, esa tela, esa cabeza... Vámonos directo, vámonos directo. Aguas. Aguas. Mira el Clank que está perriso. Ven, ven, ponte la foto, ponte la foto aquí en el puente, aquí en la puente. Eje. Saluda, saluda, saluda. ¡Yay! Puedes bailar. Ya me enojé, güey. Ya estoy triste. Ya estoy temblorino. Ese Clank está bien perro. Vámonos, tierra. Aquí el chiste... O sea, seguramente si ustedes vieron el gameplay de la versión de... De Play 5. De la versión de Play 5, pues ya saben que es un juego que se puede jugar hasta para cuatro jugadores. Y es. En simultáneo. Y es en inglés. Hay algunos niveles que sí o sí a huevo tienen que jugar con varias personas para poder sacar el 100%. Así es. Porque no es tan fácil. Mira que ahí rebotados. ¿Dónde están las semillitas, tierra? La semillita. Para poder este... ¡Una semillita, boludo! No hablas, no hablas, no te veas. Ahí está arriba, ahí está arriba. Para subir... ¿Te puedo aventar? A ver, sube, sube. Ahí está. Échala, échala. Aquí la lleva. Traete a la plantita. Te la roba, güey. ¡Oh, no mames! Avientela, pues. Buen, good job. Aquí te da una plantita con un trajecito como de piñatita. Good job. Vamos ahora sí a avanzar. Fíjate que este juego... El final está chido, los últimos niveles, porque sí están bien de... Luego se ponen difíciles. Simón, hay unos de carrera. Ahí que pueden ver el gameplay, como dijo Tierra, el OG. Hicimos en su momento cuando salió en Play 5. Te déjame, llevo acá al compadre. Aviéntalo al botón, al botón. Para que nos abras el otro. ¡No! ¡Mames, se fueron! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos para arriba. ¡Hijo de su hijo! ¡Hijo de la chingada! Se alcanzó a bajar, güey. No puede ser, juega. ¿No le puedo pegar así nomás? Sí. A ver, así puedes. Pero vamos por el otro. ¿Dónde se fue? A tu trailo, tú trailo. Yo me llevo a este güey de aquí. Espérate. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡No mames, me dejaste! ¡No mames! Me dejó, güey. ¡Mamón! No había manera de conocerme, no. Ahí vas, ahí vas, ya, a ver, ahí vas. Eh, vente pinche clanketo. Te voy. Ahora sí. Pasó una moto, güey. Así es. Váyanse para allá abajo, hijos de la chingada. ¡Miche, bueno! Necio. Ahí está, secha nomás ese. Ahí está, ahí está. Oye, lo bonito es que ahora ya Steam también tiene el soporte del DualSense. Y ahí siempre recomiendo jugarlos más porque sí tiene Haptic. Todo optimizado. Sí, todo está optimizado. Obvio, también pueden jugar con mouse y teclado. Y también con un mando de Xbox. Espérate, déjame, voy. ¿Qué dijo? Sexbox. Sexbox Exclusive. Ay, si alcanzaste a bajar. Falta uno. Éste. Falta un chango, te dibujas. Pues va, deja, voy por ahí. Vente el que se difumina ahí. Órale. A ver, pinche tú, monigote. Vente, 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 vente. ¿Son changos? No, son changos, güey. No, son que son, ¿cómo dirías tú que son? Son unos bolsitos. Son unos ranos ahí, ¿no? Ven, rano. Y necesitábamos uno más, güey. No, ahí está. Ahí está. A ver, le falta uno. ¿Está acá arriba? No, pues más bien yo creo que está allá abajo. ¿Dónde lo perdimos, tierra? Métete. A ver, ustedes. Y es que no podemos volver, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Mira. Espera, espera. ¿Qué es esto? A ver, agárralo. ¿Saldrá de aquí? A ver, agárralo, agárralo, tierra. Job. Vayamos con la veracidad del informe. A ver, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Quise regresar, güey. Beso. Ah, no, ya valió. Ah, no puedo, güey. Ya valió ver. Ah, es que está el pinche botón ese. Yo le piqué hace rato por accidente. Qué mesos somos, mi brother. Pues ya, ni pedo, vámonos. Vámonos. Seguro que no hay otro aquí, a ver. Pues es que no sé dónde pueden estar los amigos Ranin. ¿Está acá abajo? No puedo. No, no se puede. Vámonos ya a la chingada. Adiós, amigos. Adiós, Ranin. Vamos, vamos, vamos. Échate ahí en la florizota. Oigan, pues obviamente también la versión de... Ya, saludos a César Uchica que está jugando Destiny 2. Siempre está jugando el único como ustedes de loco. Que hasta el día de hoy... Échate. Echa el otro, echa el otro ahí. Ah, me pegó, güey. Y te aventó. Mira, voy por el otro de acá al lado. Como me pegó, adiós, güey. Ah, ¿lo mataste? Sí, güey. Tierra, no vamos a obtener los beneficios, güey. No los necesitamos. Ya perdimos uno, ya qué, güey. Pero podíamos obtener... Ah, regresaste, hijo de la chingada. Ven para acá. Ya se metió el güey. Sí, pues me vale, verga. Ahí está. Mira, aquí debe haber más. Acá arriba debe de haber algo. Acá hay unos ranos aquí. Ven, ven, rano. Allá hay dos. Pero acá arriba hay cosas, mira. Pero eso ahorita podemos ir, tierra. Ah, es que acá es el camino. Me falta aquí depositar tu semilla. Cuidado. Cuidado cuando depositen la semilla porque pueden pasar accidentes. Si depositan la semilla mal, no germina bien algo. ¿O sí? ¿O sí? Ahí está. Qué sexual. Nos faltan dos. Faltan... Allá ya no hay, ya no hay. O vente, vente, vente a jalarle. Hay que jalar aquí el palito. El tutito, jalarle el tutito aquí. Echale, échale, échale. Ese en el haptic se siente más chido. Sí, se siente el motorcito del control. El jaloneo, el jaloneo. Agárrate, aquí hay. Agárrate, agárrate. Ahí está la pinche semilleta, tú, cabildeo. Espérate aquí, aquí. Vamos, vamos, vamos. Empújale para arriba. Ahí hay otro ranín. Oye, pues se siente igual que la de... O sea, en cuanto a gameplay está casi igual que la normal. O sea, que la de play. Pero gráficamente, pues sí tiene ahí un empujoncito. Pues yo creo que lo más destacable en este caso no es tan cabrón como en otras ediciones de... Agarra el barro, agarra el billullo. En otros juegos. Pero sí tiene obviamente Ray Tracing. Que eso es un buen paro para todos los que juegan aquí. ¿Ahí? Esto se abría. A ver si ve. Ven acá. ¿Qué? Sí, yo me acuerdo de todo porque soy un pinche enfermácter. Aquí es a... Oh, no era ese. No le habías pegado al regalo, güey. Ay, no lo necesitas. Qué mierda. Ya te está valiendo nomás. ¿Qué te dio los monstruitos? Una cosa azul ahí, una bolita. Ah, good job. Vamos al siguiente nivel. ¡Eh, eh, eh! Oigan, también este Sackboy, Chico Sacko, cooperativo tiene... Tendré que anotar eso. Tiene misiones que sí o sí tienen que ser cooperativas. O sea, ustedes pueden terminar la principal jugando solos. Pero hay unas donde sí o sí necesitan traerse un compita. Así que ténganlo en cuenta. Eh, güey. Pues, ¿qué estabas haciendo? Me lo diste a jalar. Había un monito ahí. 15 campanas más. 15 campanas sobre campanas. ¡Nueva pintura! ¡Qué gran peinado! Así me lo va a cortar, Tierra. Ah, es un peinado de señorcito. Cállese. Eh, déjame tomarme foto, güey. ¡Pinche tirado! ¡Tirado! No más, ya me puse triste, güey. Qué bueno. A ver. Pero buen nivel. A pastorear. Y nos faltó una. Qué babosos. ¿Qué opinas de los que hablan de pastores a Belén? Llevan de tanto correr. Los zapatos medio... Los zapatos rotos, man. Pícale, pícale. Pícale, púchale. A la cima, al cielo. Dos. Es la canción de... ¿Quién canta esa? Hay una canción. Y llevarte a la cima. Qué puteado. Pero, ¿de quién es esa? Eh... No, sí. Ah, ven, ven, ven. Sí. Vamos a hacer este. ¿Este cuál es? Las pruebas de caballero. Pruebas del... ¿Agujero? Pruebas de varón, dice. Ah, es el de andar de pinches corretizos, ¿verdad? Sí, estos sí los pasé todos completitos. Jetty a la vista. Era como... Era como... Son como autorrón... Bueno, no como autoscroller. Ah, señora, cállese. Cállate, Scarlett, ya. Déjenos jugar. Y así podés desbloquear. Oye, gran doblaje. Sí, está muy bonito. Ya, ponle, 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 ponle. Está muy bonito, muy bonito. Prueba uno, Jetty a la vista. Las pruebas de caballero tejido. ¿Tú crees en los Jetties? No. Me gusta probar caballera. A verga. O la cabellera. Déjame ir Ahorita pues trae ahí un Mira, chérate Speedrun Casi me tiran Tierra va de cerdo y a mí ya me pegaron Ah, cerdo Tierra Tierra, vas a morir No mames, me pegaron Sálvate, sálvate Save me, Jesus Corre, Tierra Corre, chico, saco Good job Uy, cabrón Uy, cabrón No mames, soy un bólido, güey Uy, güey, casi te culean Está, culeros Órale, culeros 33 segundos, yo morí Cállese Órale, perro Este pinche perro Cállese, culero Ándale, güey Déjame, mamá Órale, perro, ya Ya, dorado Déjame, tierra Pinche perro Órale, güey Órale, güey Eran un zape ahí Un chingadazo Tu clank Clanketo Good job Buena prueba Estuvo bueno, estuvo bueno Lo puro que le pusiste repetido Pruebas de caballero tejido ¿Le puse? Toma Pruebas de caballero tejido No, no, mira Tienes un talento natural, chico Le puse por error así que pásala Y ahorita nos regresamos No, pero te podía salir Es que la señora habló un chingo, güey Pero, a ver, deja que Espérate, espérate Deja que pase la animación Y ya de ahí Oye, esos que van rodando ahí mueren O sea, cayeron a su muerte Ahí van al cielo de los yetis, güey ¿Cómo está? ¿Dónde está el mapa? Pruebas de caballero Todos los yetis van al cielo, güey Es una peli, ¿no la has visto? De modo Vi una de unos perros también Y ya lo aquí, dale atrás Lo chido es que vas llenando aquí como estampitas Y el chiste es juntar todo el ¿Por qué quiero a Doña Vieja? Ya me hayas escalas Porque es la que sale de las pruebas de caballero Vamos, vamos, vamos Vamos, Mati, vamos, Mati Ahora voy a hacer banano Vamos a poner el de El de Falguis, el de Falguis este Esos son nuevos Que si ustedes, la mayoría son gratis, ¿no? Sí, ahorita si ustedes adquieren esta versión de De PC, les dan todos PC Y si no, la mayoría Solamente jugando Good job Va a ser speedrun, ¿eh? Échale Nada, no es cierto Ni se puede No me dejes tan atrás Uf, tiene esponjita Tiene esponjita Ay, porque hay cuatro esponjas, güey Se puede jugar para cuatro, güey Oh, está bien, venga Agárrese, pues Ahí estoy Oye, los niveles rítmicos Esos como el que tienen la rola de Bruno Mars Están chiditos Es la de No, no es cierto, ¿no? No, es la de este Oh, tan funky, güey Ah, ya, ya, ya Bueno, que los anteriores ya lo hacía también También ahí Bueno, antes se llamaba este Pequeño Gran Planeta Pequeño Gran Planeta Dos Vamos ahí que explota Amo, amo, amo El tres yo no sé por qué la gente no lo quiere Adro, ayúdame, cabrón A mí me gusta mucho ¿Te acuerdas el de Vita? El de Franco, el de Franco Sí, el de Franco De Vita está chido Qué pendejo chiste, güey Yo me quedo aquí Yo me quedo Tú ve allá Yo le parto su madre a estos señores Ahora tú pásate Tú pásate ¡Tra, tra, tra, tra! Y entre tantas ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ya saqué, ya saqué el tornillín Amo, amo, amo Yo soy un platanito, güey Saca el humo El treque treque Vas tú, vas tú Yo me quedo aquí No, ya no ¿Cierre? No, vamos a perder No, perdemos Órale, señor Órale, señor Señor rano Don rano, don rano Voy agarrando todo vente don pepe y sus globos yo soy banan y el tierro el tierro agarra los cristalitos tú estás allá tú estás allá yo verdad agarra el de arriba agarra el de arriba espérate porque me confundí agarra el de abajo entre tanto tres que tres que tierra vamos vamos y él porque estoy blanco te moriste güey porque estoy blanco güey no pero echarpea a mí también que se arpearon al platan y no te caes no te caes aguas aguas mati aguas matías cállese a la verga pinche monito es el que que tiene cara de gómez y que que ya órale órale güey listo lo saqué lo saqué me cayó encima su propio oro órale órale me cacheteas las nalgas a ver agarra agarra la bola agarra las vueltas órale 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 señor pues ya vámonos el pinche tierra me cagó mi cumpleaños a huevo dame 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 ñam 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 no mames se quedaron otras allá atrás güey oh güey por qué estamos blancos si morí güey no sé qué pasó güey si era un gasparín ah porque me queda un golpe sí es cierto sí te vas poniendo ahí y ya me cagué bien también te chingaron güey todo por y dónde estoy muerto no mames ahí vienes ahí vienes ya ves pinche rompeso rompelo todo ya no llegué pinche rompelo rafa rafa a ver aguas con los ranos más los pizzas y ya como mario bro vas allá vas allá corre a ver si llego si llegue tú vas a lo que 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 vamos a lo que vamos a ver hermanito vamos a ver pinche padrino a ver a ver che carnalito carnal pulpo deja de pegarme yo no te pegué pinche tan treque treque saca ahí el saca el tornillo el 3000 ahora si te pegué perdón oale pinche nalgadas ya me mareé güey si está medio mareado ay cabrón me iba a aventar vamos a morir güey aquí es cuando peleas contra un gran dotote y sobrevivimos como si nada aquí este es el show es el panda show ahí en la tele cállese espérese no bananín déjame este güey órale güey quítate el manano va a salir adelante casi sale cállese a todo vapor mira si conseguimos las 5 güey a todo vapor pero nos faltó un regalito mapamundi como el de la papelería yo tengo una amiga que le decíamos no está muy culero eso no no tierra no 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 tierra ya no ya no ya cambiaste no pero no es no era era un apodo por un defecto este de piel ya ya detente ya detente ya detente ya detente ven acá no 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 que no puedo Pues la picas ahí Es que Checa la comida Cangrantida Ya la chequé mentalmente Ah, es aquí puedes venir a un nivel de barquín Mira, ven Ahora voy a hacer Yo voy a ir de... Mira, ¿este es Hollow Knight o qué? ¿Sí, no? No creo ¿Este quién es? No ¿Quién es esta? Según tú, entonces No No es Hollow Knight O sea, ¿sí? Pues parece la cara de la reina esa Tal vez sí Va a ser el conejo Blas Quiero ser dinosaurín Voy a ir, Triceratops Es el conejo Blas Blas Cementerio de barcos Todo tiene... O sea, pruebas de caballero Cementerio de barcos Todo tiene que ser albureable No me gustan los niveles de agua Siempre están difíciles No llores Lo va manejando ahí un cangrejito Eh, ven, hijo Un tutitu Vamos, vamos, vamos Yo no voy en el de acá, güey Te voy aquí Ah, lo manejas tú, güey Eh, le sé ¿Tú lo haces inclinando? Claro, como debe de ser Es que yo no tengo DualSense, güey Yo lo tengo que dirigir Que también puedo con... Vas, vas, vas Espérate, espérate, espérate Que hay un cohetito El cohete, el perrito, el cohete El cohete, el perrito ¿Qué, qué, bro? Pues no hay regalito, güey Ese, ese No Ay, tú chingada, güey Te fíjense, mamón Soy el conejo Blas, güey Espérate, aquí hay algo Este es para... Vas, vas, vas No, no A ver, ahí te voy Abrele, ábrele Ahí el tutitú, tierra Buena, buena Buena, pinche Tutitú Ah, se cayó una de esas Porquerías, güey Oh, quítate a la verga Oh, dinosaurio no está chido, güey Y se echó un pedito Güey, ¿por qué no agarramos eso? ¿Cómo regresamos por aquí? Ya no A ver, lo voy a intentar No, así te tira, pinche conejo Blas No mames ¿Cómo llegas ahí? No me acuerdo, güey La neta, la neta hace mucho que no Un cohete, un cohete Vas, vas, vas Me vas a abrir el rojo ¡No! Pinche tierra, güey Aguas, aguas, espérate Pues es que tú vas muy lento Ya, ya, ya Pues estoy agarrando todo lo de acá, cabrón Bájale, bájale, pásale Ahí, inclínalo Espérate, es que no puedo inclinar, tierra Mi control no, no puede Vas, 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 te la sumo, digital Vas, vas Vas, vas Ven Tengo miedo, güey Espérate Hijo de la chinga No mames Me mató, güey Ah Pinche culerazo, güey No mames ¿Y por qué no? Ay, ay, ay ¿Dónde estás? Espérate, 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 espérate Ah, que necesitas llegar a tu wea esa Me cayó encima la caja y morí Ya lo destruimos, tierra No llega Es que aquí tenía Espérate, a ver Te puedo aventar, te puedo aventar Deja que regrese Deja que regrese Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Ay, perdón A ver, vas Brinca sobre mí No, brinca sobre mí Vas, vas Uy Y ahora sí ya rompes todo Rompelo, Rafa No, mames No mames Te dejaste caer la caja encima, güey Pinche adrenca y abusa A ver Deja ni 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 buza Tienes la última vida, ¿eh? Entonces, no, 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 no Por agorazado, güey Avientate, aviéntate Bang Vamos, vamos, vamos Y ya está triste, chicos Y no regresas aquí Ahorita, ahorita Deja Júntale Júntale A ver, vamos a ver Si podemos regresarte Nomás me puse la esquina ¡Quírate! Ya no las vas a poder abrir Porque necesitas abrir las dos ¿Qué necesito para regresarte, vida? Ahorita, no sé ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Agarra los fragmentos de la luna Agarra, agarra cristalitos Hijo de la luna ¡Qué madreada, refe! No, mames La rola está... Güey Mecano está bien verga, güey Sí, sí está Pero los he hecho, güey Vamos, pinche, güey Es que ahorita Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ya puedes volver? Ya, ahorita ya Avanza, avanza, avanza Avanza para salir allá arriba Pero agarra el checkpoint Esta es para... Vamos, vamos No Es que es la tentación, bro Vamos, vamos, pinche... Estímulo visual ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! Casi choco Un pinche chico saco Ya agarré muchas viditas A ver qué hay acá No, no hay nada ¡Oh, no! Güey, no tenemos vidas, tierra No, sí, yo agarré dos vidas Ah, bueno, good job Vamos, 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 güey Agarra eso, ahí a la izquierda Voy, 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 voy No mames Se cayeron las cabronas ¡Nio, ño, 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 ño! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! De reversa, tierra De reversa Agarras la bolita Agachadito Y a la derecha, y a la derecha A la derecha, a la derecha ¿Qué opinas de la canción del tiburón? El tiburón, el tiburón Si es como de ese mundo ¡Qué meso! Ahí vas, ahí vas ¡Eh! En hecho, Mati Ya no te mates, tierra Tenemos muchas vidas Bueno, al menos ya tenemos más ¡Mati! ¡Eh! No mames Todas se ca... Todas se cayeron, güey Todas ¡Tama! Te ríes, cabrón ¡Órale, güey! ¡Pinche blasf! Soy un conejito, güey Aparte es como un David Luis, mira ¡Oye, ven! ¿Tenieron 366? El nombre de la bestia, güey Te quedan siete días de tierra, güey ¡Bien! Yo estoy contento ¿Estás festejando tipo Dibu Martínez ahí? Sí, soy el Dibu, güey ¡Chu! Falto una vez ¡Qué mensos, güey! El Dibu no hace siu, güey Ah, no, ese es tu tío Ese es Cristiano A ver, pícale, pícale, pícale ¡Arre, Cristiano! Uno más, uno más Órale, un nivel más Me late, me late ¿Te está gustando tierra? ¡Claro! ¿Lo estás sintiendo, don cangrejo? ¡Qué posta bien verde! Y yo soy el grosero, güey ¿Vas, güey? Ahí había otro nivel El que la chupe ese nivel Vamos allá ¡Uy! Que la chupa, chups Vamos, pichesima al cielo Starway to heaven Starway to heaven Está gran rola, güey ¿De quién es entonces? ¿Al final esa de quién es? Fonsi No, no sé de quién sea Ah, no, de ahí venimos ¡Qué babosos! ¿De quién es? ¿Vas a ir a ver ahí? Órale Cámara Mira, el Rimuru ¡Limuru! ¡Eje! Se hizo ahí Mágicamente un puente de salud ¡Limuru! Güey, a ti sí te deja irte Ya por ser el personaje principal El prota, el prota A ver, pinche prota Vamos, pinche disparate A ver, ahora voy a hacer Yo voy a hacer ¿Puedo hacer sacbo gay? Voy a hacer el normal Así Ah, ¿soy quién es? ¿Normal? No, voy a hacer monja Monja Te da poderes, güey Correctísimo No, Maki ¿Por qué, güey? Escogí a la monja, güey ¿Qué tiene? Vamos, pinche Limuru Órale Úchale Ya, juego Déjame verlo Pues es que tú tienes el control Ya, ya, ya Mira, mira, mira Soy Mira, si le picas a este ganas Tierra Sí, tienes que ganar Mira, ven Ahí dijo que eras un saquito pequeño, eh ¿De aquí cómo pasamos? Pues es que Es este Ah, levantarlas Levantarlas, levantarlas Good job A huevo, a huevo, a huevo Agárrala, agárrala chingón Ahí voy, 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 voy Ahí está Good job, good job Espérate, espérate Vengan, vengan Escóndete aquí Viajaro aquí atrás Eche tierra Ahí está Buena pinche Limuru Oh, sacó más de tus pinches Sacas abejas, a ver Ahí vienen, ahí vienen Revienta acá, revienta acá Espérate Pues no vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Me tiraron, güey Te voy por agarrar esto Y ahorita regresa Sí, van, sí, van Tú dale, tú dale Ahorita revivo, ahorita revivo Ahí vas, pinche Limuru Wow, wow Eje Y te van a matar Bueno, no tienes más Más golpes, más golpes Esos onda, los tienes que aventar ahora Adelante A ver, espérate Deja primero, quito aquí este pinche rábano Eje Cállese Ah, mira, ya está ahí el checkpoint Pero está el grandote arriba Jálale, jálale el putito Le jagas la colita Eje Y listo A ver, aquí Oh, ten cuidado cabrón Dice Y cómo subimos No dijo cabrón No dijo nunca cabrón Así dijo el chico Ey Espérate, espérate El chico saco Escúchale pinche Limuru Levítale, levítale Levítale A ver Eje Es que espérate Ah, que hay que traer tu chingadera Traete ahí una No, cabrón Eh Espérate ¿Vas a reventar el otro? Cámara, cállale Cállale Ah, pero pues está aquí Ah, es que son unas de la izquierda Espérate, espérate Ahí donde está el target Aquí, mira, aquí Aquí necesitamos Oct Y te empujé a propósito Vámonos, vámonos Llévame Llévame, voy a morir Estoy a un golpe No, sálvame Sálvame Necesitamos vida, güey Estamos a un golpe Ya vamos al checkpoint Vamos flácidos Yo Yo no sé tú, güey Pero Si tienes un problema Este Pues Atiéndete Como decía el rey Pelé Cállale tú, pinche Viejo guango O sea, nada Si andas Si andas con esos pelos Yo lo haría Yo lo haría Como diría el rey Pelé Cállese, viejo No, mames Ah, pues tierra Que sonidos Como bigotes Qué conmovedor Qué conmovedor Soy Bex Suena muy mal Eres mal pensadísimo, tierra Ojalá no Ah, uff, el gran jefe Mira, aquí Primero lo esquivas Y te muere No, es que se lo tienes que aventar Aviéntale eso Aviéntaselo, aviéntaselo El cabezón A ver, dale otro Off, el luchador Ese que dices Ahora le pinche Joker Ahorita va a empezar a mover las plataformas El coringa, el coringa ese No te vayas a subir eso No, pinche jajas Es el del otro planeta Namek Namek Oh Aguas, aguas Uy, cabrona Casi me da un pinche ahí No conoces el planeta Namek Oh Avíntale, avíntale Avíntale el tutito Ah, explotó la pendejada esta Tierra, voy a morir No me olvides, güey No lloren por mí Yo ya estoy muerto No llores por mi Argentina Sí ¿Cómo iba esa canción? No te tocaba carnal El carnal Mataron Mucha etarcana, a ver Mataron un inocente No mames, si morí, güey Ladro Ahí vengo Ahorita Ahorita resucito Ahí estoy Si Sack, güey, resucita ¿Es como Jesús? Pues técnicamente, sí Uy, güey, casi explota Vas, vas, vas Y te da chance de otro Ya casi lo matamos Échale, échale Bolita Bolita, por favor Qué buen cabezazo, güey Voy a acabar con este mundo Chico Sacko Y ya te lleva a otro mundo Se ve súper bonito, güey Ah, no, ahorita va como una carrerita, ¿no? Creo Tú eres el elegido, güey Tienes todo lo necesario Para ser un caballero tejido Haz las pruebas del caballero Sí, Scarlett, ya Estaba chido como el audio Que tenía con el juego Sí, eso sí Bien pensado Ah, es que vas como a la jungla, ¿verdad? Sí, sí Adiós Ahí voy yo nomás de colado, monja, güey Está chida, está chida, monja No me mates No se puede Hijo de la chingada ¿Me quieres? Ya, monja Soy la monja asesina, güey No mames Eres del conjuro, güey Déjame, tierra Ya mira, aquí me voy a parar con mi Eje Pues ahí está, tierra Gracias por acompañarnos Oye, pues muy bonita la versión de PC Ya disponible a través de Steam Así es De la Epic Games Store Disponible ahí para todos Otro video Son más aquí en su sección favorita BrotherBG Master Race Master Race Para que sigan jugando en su compu En este caso En cuestiones técnicas No nos clavamos tanto Porque realmente Sí, no le metieron mucha mano Es un port Pues ya directo Y derecho directo No es como otros capítulos Que hemos visto aquí Pero que definitivamente vale La pena que calen Que disfruten de esta aventura Y ya vieron que en cooperativo Se puede más ¿A quién le dedicas este gameplay? Este gameplay se lo dedico A este A Omarcito, güey Yo se lo dedico al bicho Va Hacer R7 Un saludo a R7 Hasta allá Hasta Arabia Y también Y también No, ya No, ya Vámonos tú Pinche divo Manita, disfruten de todos los episodios De breve Se lo dedico a Messi A Messi Aquí en el canal Los queremos Gracias por acompañarnos Viense Y por supuesto FUNAYOWER Bye Bye, bye Adiós Subtitulado por Jnkoil